Sí, en el caso donde se investiga la muerte de Marianela Brondino, se ha concluido la investigación, se presentó el escrito de acusación solicitando una pena, así que a partir de este momento, este procedimiento que venía siendo escrito conforme a las reglas del viejo código de procedimientos, a partir de la acusación pasa a regirse por la ley 12.734, es decir, que esta es una causa que concluiría en principio con un juicio oral. ¿Qué tipo de delito se le imputa y cuál sería la pena para este tipo de delito? Es un robo seguido de homicidio y la fiscalía en la acusación solicita una pena de 20 años de prisión para el imputado mayor, que es el del que interviene el Ministerio Público de la Acusación, porque también en esta misma causa hay un menor que está involucrado, pero ya en ese expediente sigue interviniendo el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué rol tuvo esta persona en el hecho? Y esta es una de las personas que está involucrada en la muerte de Marianela, que en ese momento eran dos masculinos que circulaban en una moto, y bueno, él es el adulto que iba no conduciendo la moto, sino que iba en el asiento de acompañante. Durante la investigación fue dificultoso la recolección de evidencia para llegar a acreditar la participación de las dos personas que hoy, por suerte, a partir del 2018, se pudo determinar que fueron los dos que estuvieron involucrados en este hecho. Así que lo que resta ahora es esperar que la Oficina de Gestión Judicial fije audiencia preliminar y posteriormente se verá la fecha del debate.